¡Vamos a cumbiar juntos! Te llevo en el fondo de mi ser, a ti niña bonita, que me entregases tu querer, eres parte de mi vida, y te quiero para mí, necesito de tus besos, que me hagan ir a ti. Con besos y caricias demostró, la gran ternura de su amor, y dejo de latir mi corazón, cuando ella me decía con pasión, que soy el hombre de su vida, y el dueño de su amor. Con besos y caricias demostró, la gran ternura de su amor, y dejo de latir mi corazón, cuando ella me decía con pasión, que soy el hombre de su vida, y el dueño de su amor. Me llevo en el fondo de mi alma, te llevo en el fondo de mi ser, a ti niña bonita, que me entregases tu querer, eres parte de mi vida, y te quiero para mí, necesito de tus besos, que me hagan ir a ti. Con besos y caricias demostró, la gran ternura de su amor, y dejo de latir mi corazón, cuando ella me decía con pasión, que soy el hombre de su vida, y el dueño de su amor. Con besos y caricias demostró, la gran ternura de su amor, y dejo de latir mi corazón, cuando ella me decía con pasión, que soy el hombre de su vida, y el dueño de su amor. Con besos y caricias demostró, la gran ternura de su amor. Con besos y caricias demostró la gran ternura de su amor Y dijo de latir mi corazón cuando ella me decía compasión Que soy el hombre de su vida, que dueño de su amor Con besos y caricias demostró la gran ternura de su amor Y dijo de latir mi corazón cuando ella me decía compasión Que soy el hombre de su vida, que dueño de su amor Y esto fue su verdad, y su cumbia bonita Ya se acabó Vamos a cumbiar juntos Vamos a cumbiar juntos con Superdaz 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 Hey Con besos y caricias demostró la gran ternura de su amor